Esa es la que dice Esa es la que dice No existe la palabra odio Porque yo quise perder Te juro que sé perder Si ya te he perdido No importa, no importa Porque yo quise perder Te juro que sé perder Si ya te he perdido No importa, no importa Dile a tu nuevo amor Que en mi deseo ganó No existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer Que en mi deseo ganó No existe la palabra odio Si hoy me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana goceré El rezo de otro querer Si hoy me ha tocado sufrir Porque he perdido tu amor Mañana goceré El rezo de otro amor Mira que todo lo que brilla no es horror No te confundas fácilmente Tú dejaste a mi corazón lleno de vital Y no hay remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla no es horror No te confundas fácilmente Tú dejaste a mi corazón lleno de vital Y no hay remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla no es horror No te confundas fácilmente Tú dejaste a mi corazón lleno de vital Y no hay remedio pa' curarlo Mira que todo lo que brilla no es horror No te confundas fácilmente Tú dejaste a mi corazón lleno de vital Y no hay remedio pa' curarlo Miss Master es Víctor DJ J-J-J J-J-J